Hola, soy Rodolfo Hernández, aquí estamos de nuevo con la lección número 4 del módulo 3, Construcción Social del Territorio, es la parte que nos toca. Entonces vamos a hacer hincapié en, digamos, el concepto de estructura, territorio o sistema. Para el desarrollo de cualquier colectividad, el papel del territorio, decíamos, es fundamental, desde la perspectiva del análisis del desarrollo económico local, en la medida en que este territorio es capaz de generar identidad. Y como resultado de esta, los actores, socialmente contrapuestos, incluso enfrentados, se asocian y estructuran de una forma sistémica, con una visión de conjunto, una visión global. El primer resultado de este tipo de desarrollo, de desarrollo local o desarrollo económico local, es la constitución de sistemas locales de actores, digamos, un entrelazamiento de los actores. Otro tema importante son las ventajas que ello reporta. Entonces, algunas políticas pueden contemplar una mejor evaluación y diagnóstico de los activos económicos locales. Se trata de valorizar los activos existentes. Y, por tanto, eso va a permitir identificar qué es lo que interesa, digamos, a la economía. Desde hace muchos años, ya en tiempos de David Ricardo, un poco después de Adam Smith, se ha hablado de las ventajas comparativas y, más recientemente, Michael Porter, otros autores han insistido en las ventajas competitivas. Identificar ventajas comparativas y competitivas es lo que permite, digamos, apoyar a una estrategia de desarrollo local mucho más robusta. El territorio siempre hemos dicho que es el referente. Entonces, el desarrollo local puede plantearse como la reformulación de una política pública que tiene lugar en un entorno territorial de carácter, siempre decíamos, subnacional o subregional, donde los agentes socioeconómicos, de presencia y representatividad suficiente, los que tengan más importancia, se organizan dentro de esta sociedad y autoorganizan, digamos, el conjunto. Y a ello hay que sumar siempre las administraciones públicas, sean de carácter regional, sean de carácter local o de carácter territorial, y todos ellos, junto, con una sola voz, o sea, consensuadamente, manifiestan querer actuar. Todos ellos para defender, por supuesto, el colectivo, para de una manera organizada, planificada, programada, por supuesto, pacífica, conseguir los objetivos de fomento de la actividad económica del territorio y de la ocupación, que es uno de los temas más importantes de carácter económico y que también ha sido un poco abandonado por los economistas en los últimos años. Pensemos en un país como España, que tiene una tasa natural de desempleo que no baja normalmente del 20% y no tiene solución desde el punto de vista de la teoría económica, pues se trata de conseguir políticas comúnmente acordadas. En principio, esta concertación o iniciativa es un proceso de construcción de capacidades y derechos ciudadanos dentro del ámbito territorial y político-administrativo de carácter local. Y esto debe permitir constituir unidades de planificación, de diseño de estrategias y proyectos de desarrollo con base a los recursos existentes, a las necesidades que se manifiesten y a las iniciativas posibles o potenciales de carácter local. Por tanto, lo fundamental siempre dentro de este proceso de concertación y de potenciación de la iniciativa es la famosa frase de que el desarrollo local es, ante todo, local. Las acciones de desarrollo pueden ser caracterizadas como desarrollo local cuando generan o refuerzan dinámicas sistémicas de escala local. Por supuesto, pueden incorporar las dinámicas de desarrollo sectorial, funcional, territorial, desde el Estado e iniciativas privadas en el territorio. Finalmente, hay que recordar que estamos, ante todo, en un análisis de carácter global, de tipo sistémico. Entonces, la promoción de la economía local, la mejor forma es llegar de una manera coordinada a lo que se llamaría un sistema. Se habla de sistemas productivos locales en ese sentido, en un sistema de desarrollo local, con un nivel de asociación o de asociacionismo muy grande entre todos los sectores, sean de carácter público, privado y, por supuesto, los inversores institucionales, si los hay. Y, a su vez, nunca se descarta, por supuesto, la colaboración vertical y horizontal de las diferentes entidades o administraciones del sector público. Esto, por supuesto, estamos hablando tanto a nivel regional como, si es posible, a nivel nacional también o del país. Esta estrategia debe siempre equilibrar los objetivos deseables que los políticos normalmente no pueden defender porque tienen un margen, digamos, a veces muy pequeño, como máximo cuatro años hasta que haya nuevas elecciones. A veces, cada año o cada dos años se renueva, digamos, el candidato. Entonces, en ese sentido, se trata de defender objetivos a largo plazo que incluyan tanto, digamos, visiones de carácter realista y sostenible y, si puede, ser medible. Y todo ello debe de ser, digamos, equilibrado o, digamos, coordinado con objetivos de corto plazo. Y estos objetivos de corto plazo, por supuesto, son los de carácter político, pero también incluyen al consumidor y al inversor. Entonces, asimismo, tendría todo esto que será apoyado con los medios apropiados y existen dos referentes que ya hablaremos, como son las agencias de desarrollo y las corporaciones regionales. Bueno, con esto concluimos esta lección.